Con el objetivo de mostrar el aprendizaje y el avance del taller de canto, se realizó el cierre del fin del ciclo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. La finalidad del encuentro fue demostrar el progreso en cuanto a las habilidades de los alumnos. Aquí te dejamos una de las presentaciones de los chicos, junto con el profesor Laureano Blanes. Oh, 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 oh. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza, tirada de la mesa, desnuda, toda, rebalsada Apuras a paso, vas perdiendo en un paso, y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta, y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Se ríe hacia tu boca, tan dulce hacia tu boca, tan dulce como dulce amado Va sobre el piso, lento, cae al piso, lento y muera, mil pedazos No quiero dejar que se vea, tus ojos se vean, tan, 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 tan tristeza O sea, habrá sido el destino de ese vaso de Dios Oh, tan solo Oh, tan solo Salta la cuerda, se enreda, cae de boca Salta la cuerda, se enreda, cae de boca Oh, tan solo Oh, tan solo Oh, tan solo Un fuerte aplauso para Diana